La Secretaría de Cultura a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo invita a personas interesadas en el desarrollo artístico a participar en la convocatoria del programa Música para el Pueblo, febrero-junio de 2024, con el fin de perfeccionar conocimientos de ejecución instrumental. La dependencia estatal informó que todos los talleres serán impartidos de forma gratuita en los centros culturales regionales, así como en el Centro de las Artes de Hidalgo. En ese sentido, se cuenta con una diversidad de disciplinas musicales para infancias, adolescencias y juventudes, ya que en los municipios de Ixmiquilpan, Huejutla, Pachuca y Zacualtipán tendrán la oportunidad de formar parte de una banda sinfónica. En tanto, los coros infantiles, donde las y los interesados desarrollarán técnicas vocales e interpretación de repertorios tradicionales y académicos, serán impartidos en Emiliano Zapata, Huejutla, Huichapan, Pachuca, San Salvador, Santiago de Anaya, Tepeapulco, Tlahuelilpan, Villa de Tezontepec, Zacualtipán, Sempoala y Simapán. En Huichapan, Ixmiquilpan, Pachuca, Progreso y Tepeapulco podrán formar parte de una orquesta de guitarras, mientras que para los municipios de Huejutla, Pachuca, Tenango de Doria y Zacualtipán, un ensamble de música tradicional huasteca. Finalmente, en Mineral del Monte, serán parte de la Real Estudiantina de Hidalgo. A través del Taller de Técnica y Ensamble, en el Centro de las Artes de Hidalgo, la oferta incluye un ensamble de jazz y de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil. De acuerdo con Seculta, para poder participar en dicha convocatoria, las y los interesados deberán tener entre 7 y 21 años, así como realizar un registro previo en la Liga, publicada en la página de la Secretaría de Cultura y del Centro de las Artes de Hidalgo. Para más información o aclaración de dudas, deberán acudir a la sede de cada agrupación o a la Oficina de Servicios Escolares en el Centro de las Artes de Hidalgo, ubicada en Plaza Bartolomé de Medina Sin Número, ex convento de San Francisco, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Comunicarse a los teléfonos 771-714-2853 y 771-714-2508 o bien escribir al correo serviciosescolarescah.gmail.com Oscar Resendiz para Mezquital al Día